Gracias al secretario general de Sanidad, nuestro reconocimiento, como ha dicho el anterior compañero, a los distintos colectivos que fueron, gracias a ellos, las movilizaciones que ellos realizaron, se visibilizó el problema de salud que teníamos y fue el motor de la puesta en marcha del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C. En 2011 se inician los tratamientos novedosos, que son, bueno, lo que ya se ha comentado antes, de los inhibidores de las proteasas, libres de interferones y demás. Pero fue en 2013-2014 cuando empiezan, en el New England, aparecen las publicaciones de los nuevos ensayos clínicos fase 3 con los fármacos, con los antivirales directos, que es lo que supone el gran avance de lo que nos acoge aquí. Tenemos una erradicación de cerca de alrededor del 96%, tenemos unos efectos secundarios mínimos, o sea, que es un gran avance. ¿Cuál es el problema? El problema es el coste del fármaco. Y por primera vez en nuestro país, por primera vez, un fármaco que está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un fármaco esencial, pues no se le puede dar a toda la población por la limitación del coste que tiene y solamente está indicado, según el protocolo, para los pacientes que tienen un grado de fibrosis más avanzada. Ahora, ¿cómo se negocia el precio por el laboratorio Gilead? El laboratorio Gilead no negocia con los distintos países el precio del coste del producto, como sería lo correcto, sino que lo que negocia es el valor más alto que cada país puede pagar por el producto. Con lo cual, nos encontramos con el tratamiento en Estados Unidos, se comercializa con un precio de 84.000 dólares, el tratamiento. Y en Egipto se comercializa con un precio de 900 dólares. Esta gran disparidad, una gran disparidad de cifras en el coste del tratamiento, nos plantea o visibiliza lo que es la agresión y el mercado tan agresivo en el que estamos, los privilegios que tienen las patentes y que la población está claramente indefensa, y algunos estados, ante las leyes y las normas que mantienen los privilegios de las multinacionales. Ahí me remito también a lo que ha comentado el compañero anterior de las puertas giratorias. No se nos olvide que Felipe González, asesor de Pharmaindustria, que bueno, que son datos, pero que es la realidad. Esta mañana, en la SER, expertos sanitarios piden un copago, ya que el gasto sanitario puede duplicarse en la próxima década. Pero, claro, hay que tener en cuenta que esto es una realidad si seguimos con esta negociación con las multinacionales farmacéuticas. Lo cual, hay que plantearse otra forma de negociar. Y ya me voy a ajustar a los datos del ministerio, que tienen ustedes recogidos en sus informes. La primera pregunta es un poco lo que se ha comentado aquí. Yo no voy a especular cifras, me voy a ajustar a las cifras que ustedes dan. Son 2.900 personas que están en la prisión infectadas de hepatitis C con un grado de fibrosis que, según el protocolo actual, F2, F3 y F4, tienen que ser tratados. Y yo tenía aquí anotados 1.100, que eran hasta mayores los pacientes tratados, pero no, el dato nuevo son 1.215. Pero, ¿y los 1.700, alrededor de los 1.700 restantes de pacientes, por qué no se han tratado? Es una población que está perfectamente localizada. No es complicado, en principio. Desde 2015 se han tratado, pues, 60.348 pacientes, según los datos de machos. Según ahora, bueno, pues, alrededor de 65.000, ¿no? Entonces, tenemos 20.595, según los datos del ministerio, en F0, F1 y 16.614 con F2, F3 y F4, ¿no? Que suman una cifra de 37.200 nuevos pacientes. Nuevos no, perdón, entre todos. Entonces, el tratamiento que ustedes han negociado hace unos pocos meses con Pharmaindustria, pues, están en torno a alrededor de los 13.000 euros por tratamiento, ¿no? Lo cual, si nosotros tratáramos a todos los pacientes que tenemos, a todos, nos llevaría a un coste de 484 millones, que sería la mejor manera de erradicar, de forma importante, la infección de la hepatitis C. Entonces, las preguntas serían, ¿cuál será la política para el 2017? Porque está un poco confuso en la exposición de la ministra que serían alrededor de 200 millones. No nos concuerda esa cifra, ni sabemos si realmente va a ser directamente del Estado o con el concurso de las comunidades autónomas, porque también en un escrito suyo del ministerio, perdón, dice textualmente que se está considerando de modo preliminar extender tanto la duración del plan como el tratamiento a pacientes en menores grados de fibrosis, con lo cual entendemos que sería también a los pacientes con F0 y F1, con lo cual estaría el montante de 37.209 y sería el coste que he comentado antes. Entonces, es importante que nos definan cuál es el objetivo para el 2017. Pacientes a tratar, si van a modificarse el protocolo, como ya han adelantado ustedes, y entonces serían todos los diagnosticados y cómo se va a realizar el presupuesto y si va a ser directamente del Estado. Muchas gracias.